...de la Michoacana, recuerda que hoy tenemos esa gran, gran invitación para todos ustedes para que vengas a esta gran promoción de inauguración que tenemos para ti así que ya lo sabes, te invitamos, acércate a este helado recuerda que hoy te vas a llevar más de 100 sabores, más de 100 delicias para ti así que te invitamos, para que vengas, aprovecha y recuerda que hoy todas las paletas están de promoción, todas las paletas y todos los helados al 3x2 ya lo escuchaste, vente con nosotros porque el día de hoy todas las paletas y todos los helados te los llevas al 3x2 llévate dos paletas, la tercera, la Michoacana te la regala y llévate dos helados y llévate el tercer helado totalmente gratis así que ya lo sabes, anímate, recuerda las deliciosas aguas frescas que no pueden faltar hoy te las vas a llevar también de promoción aquí para todas y todas ustedes así que ya lo sabes, te invitamos, recuerda el mejor precio, el mejor calidad, el mejor sabor el día de hoy está aquí para todos ustedes a través de paletería de la Michoacana así que no te lo pierdas, acércate con nosotros y no, no dejes de pedir tu promoción en ese momento, recuerda, somos paletería de la Michoacana fíjate con nosotros y no te lo pierdas, no te olvides, 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 no te olv